Miren, y como les había dicho en estas pipas, miren, miren, tienen un desnivel, acá está más chiquito que acá, para sacarle la medida lo van a agarrar de acá abajo, y va a ser, miren, le vamos a dar 22 pulgadas, miren, para que tenga bastante lape, 22, y luego ya, la altura, miren, la altura necesita como unas 8, pero nos cortamos de 9 y media, entonces le vamos a dar las 22, miren, ahí está, ahora le vamos a hacer los dos lados de la mitad, miren, vamos a cortar así, ahora le vamos a hacer así, miren, pato, le vamos a hablar lo que son unas dos pulgaditas, ahora le vamos a tirar Miren, aquí hay un desnivel, cuando está el desnivel así, las empiezan de lado flate, las empiezan de lado más derecho y las terminan en el lado más angulado, esta es la más mejor de que lado, miren, y vamos a terminar aquí, miren, ahora sí que le vamos a cortar más o menos derechón, ahora sí que le vamos a cortar más o menos derechón, ahora sí que le vamos a cortar más o menos derechón, Y ya está. Y ya está.